Queremos valorar especialmente la propuesta que ha hecho Sebastián Piñera para mejorar el tema de las pensiones. E incluso más, no solamente hay una preocupación por el tema específico material de las pensiones, sino que por una política para el adulto mayor, una política más integral para la VG, que incluye una serie de otros planteamientos. Sin duda la inquietud mayor que ha surgido en este último tiempo tiene que ver con las bajas pensiones, sobre todo de un número muy importante de personas que hoy día ya están recibiendo las pensiones y tienen que vivir en malas condiciones. La propuesta del presidente Piñera avanza en mejorar la cotización en cuatro puntos, todos los cuales van en beneficio del trabajador. Y eso significa que las pensiones van a mejorar con el tiempo un 40%. Adicionalmente, hay dos factores adicionales. Primero, para fortalecer a la clase media una cotización adicional que va a poner el fisco. Y enseguida, particularmente pensando en las mujeres, que son las que tienen las más bajas pensiones de todo el sistema, está esta propuesta incluyendo beneficios adicionales e incentivos para mejorar estas pensiones. Con el resultado de este proyecto, si se aprobara, tendríamos que las actuales malas pensiones subirían rápidamente sus ingresos y por lo tanto se mejoraría muy luego la situación de muchos adultos mayores. Y en el mediano y largo plazo se estabilizaría para asegurar que en forma gradual todas las pensiones en el futuro no tengan los problemas de las actuales y sigan mejorando en una cantidad que les permita una vejez digna y decente.